Hello, ¿sabes algo? Más que todo, yo no soy algo más grande que la energía de ustedes, que ustedes me ofrecen para mantenerme con su manera de aceptar y escuchar y mantener mi música. Muchísimas gracias. You know, I mean, no hay, soy bendecido y para toda la gente viendo bien de nosotros, no solamente, hey, you know, también a Johnny, you know, y todos ustedes, mi gente bella, you know, estoy lleno de mucha emoción ahora mismo, no solamente este momento, pero algunos meses de eso y quería agradecer a ustedes por apoyarme, por a mantenerme y dando pa'lante. Thank you. Gracias. Por más de 20 años. Gracias.